¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el coronavirus se repunta en Singapur y está casi descartada la Fórmula 1 bueno, como sabemos el país asiático había logrado evitar la pandemia hasta ahora y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, cuando la Fórmula 1 comenzó a hacer sus cabalas sobre el calendario había una prueba con la que se contaba como segura, que es el Gran Premio Singapur el pequeño país asiático situado al sur de Malasia había logrado controlar los contagios siendo los casos del COVID-19 o coronavirus meramente anecdóticos por lo que su cita fechada para el 20 de septiembre justo después de la gira europea no corría ningún peligro bueno, de hecho los contagios eran tan reducidos que las autoridades creían tenerlo todo en control por lo que decidieron relajar la medida de distanciamiento impuesta por la práctica totalidad de países a lo largo y ancho del mundo y bueno, este relajamiento ha resultado fatal para el pequeño país que tiene apenas 5,5 millones de habitantes de un control total a una infección descontrolada los nuevos casos de coronavirus se han disparado y no solamente en el día de ayer aumentaron en 1.426 casos superando los ya 8.000 contagiados todo ello en un núcleo de población bastante concentrado que hace que se tema a lo peor bueno, la curva de nuevos contagios se ha tomado con el pie cambiado los gobernantes que preparan un plan de medidas severas que espera que acaben afectando la Fórmula 1 pues el cierre incondicional de fronteras se encuentra dentro de ellas y septiembre no está tan lejano en el tiempo como se pudiera parecer bueno, si bien se daba por casi seguro que no se disputaría ningún gran premio urbano en la presente temporada Singapur contaba como una posible escapatoria a esta posibilidad ahora todo lo contrario porque las dudas de su celebración son más grandes que en ningún momento las autoridades locales se están reforzando en este momento para recuperar el control de la infección dejando todo lo demás en un segundo plano que incluye también la Fórmula 1 que en esta pista urbana incluía un largo proceso de montaje y preparación por lo tanto el Gran Premio Singapur está más en duda que nunca porque Liberty Media y la FIA con más problemas para encontrar el mínimo carrera para dar por válido el campeonato y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao